Aranjuez, la eternidad, el tajo, sus alegrías. En la villa de Aranjuez suenan dulces melodías, el sol refleja en sus parques, sus perfumadas flores embriagan, sus nobles y sencillas gentes sonoras rimas cantan. En el año 39, de gratísimo recuerdo, en la villa de la Limiere generaste tu concierto. ¡Qué mundo de alegrías componiéndolos dejaste! ¡Por inspiración divina, hermosa obra legaste! La inmortal Sagunto te meció sin pensar en tu brillante futuro. Más bien en tu mente inició los albores de un sinfónico mundo. Muy importante es nacer, también lo es convivir, y tú, Rodrigo, lo hiciste bien de los valles merecer. ¡Oh, maestro Rodrigo! ¡Oh, fénix de los músicos! ¡Los sones de tus guitarras conmovieron al mundo! En tu preclaramente proliferan dulces secuencias musicales eternamente felices. ¡Y tus sueños! ¡Y tus sueños! ¡Los que son de verdad! ¡Los que son de verdad! El maestro Rodrigo, en su concierto, los hizo inspirar. ¿Qué supone todo esto? Una trayectoria musical, premios, guirnaldas, menciones a destacar. Su majestad el rey te quiso premiar tus inigualables cualidades como marqués de gran ciudad. También recuerda a Rodrigo, en su concierto de Aranjuez, aquella madre perdida en su más tierna niñez. Su esposa consolaba, con el piano inspiraba. Las cuerdas de tus guitarras sublimes resonaron en Aranjuez. Y ahora con permiso de los aquí presentes organizadores y del público me permito unos pequeños versitos. que van dedicados a la población donde yo he nacido. Se llama Benavites. Dicen así. Benavites, medieval torre tú tienes. Nadie lo cuestiona y duda como tus bellas mujeres de indudable alcurnia y cuna. Entre tus naranjales pasear no cuesta esfuerzo. El arrullo de tus brisas mitiga cualquier de nuevo. Benavites, me emociona pensar en ti, mas no palabras yo tengo de expresar mis sentimientos de cariño y de respeto. Y así termino, Benavites, este minúsculo acerto que más bien persigue y quiere darte un abrazo inmenso. Aplausos. Aplausos.